Buenos días, buenas tardes. Hoy les tengo un pequeño update de la casa y les voy a dar un tour de cómo está quedando. Voy a voltear la cámara para que vean mejor. Un momentito. Esta es la entrada de atrás. Aquí va a ir una marquesina chiquita para que dé más sombra. Aquí es donde va a ir la lavadora. Y no han puesto el techo en esta área, pero en todos los otros cuartos ya pusieron el techo. Todos los techos se miran así y son de arquito. Muy, muy bonito está quedando. Y cuando recién llegué, este techo todavía no estaba. Apenas lo acaban de hacer. Esta área va a ser donde va a ir el comedor. Y vean las ventanas, qué grandotas, qué bonitas quedaron. La puerta también la quise más o menos de tamaño. Aquí va a ser la cocina. Estuve pensando y creo que el refri irá hacia allá, hacia ese lado. Y el lavadero va a ir aquí. Les voy a enseñar una foto de más o menos cómo quiero la cocina. Así la quedaría yo más o menos el tipo de estilo que quiero. Está haciendo mucho, mucho calor y no me he puesto maquillaje porque se me derrite el maquillaje y por eso no estoy usando maquillaje. Pero sí, está haciendo mucho, mucho calor. Estoy toda sudada. Pero hay que continuar con el tour. Y sí se nota, pero al entrar a la cocina, esa pared de allí le quitaron poquito bloc. Porque quise que esté más amplio. Aquí en la sala. Miren qué bonito. Este lo pusieron hace como una semana. Y así está cuando está seco. El que les enseñé de acá es nuevo, por eso se mira más así vibrante. ¿Cómo se dice? De color, pues así bonito de color se me hace más este que cuando se seca el bloc de pequeño. Este es el cuarto. La ventana grandota. Miren. Mira, les voy a enseñar. Este lo pusieron hace como una semana también. Y así se mira cuando está seco. Sí, se me hace bonito de todas maneras, pero cuando está recién puesto se me hace más bonito. Este fue el primero que pusieron y fue como hace dos semanas y todavía se mira muy muy bonito. Este es el área del porche y así se está mirando. Ahí están los arcos. Ahí están los arcos. Ahorita se los enseño por afuera. Pero les quería enseñar cómo está quedando aquí. Aquí va a ir el baño. Y este apenas lo pusieron hoy. Miren, les voy a enseñar un video de ayer de cuando apenas estaban poniendo el techo del baño. Sí. Sí. Pues sí te estoy diciendo. Pero sí me lo juras, en verdad. Sí. Mira, aquí ya pusieron. Ya empezaron a poner. Bloc. ¿Cómo se llama? ¿Y si me subo? Yo tranquilo y tú nerviosa. ¿Sí se ve? No vas a alcanzar. Ay, déjate de cosa. Ahí ya, 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 ya. Ahí está la ventana. Y así está quedando. Todavía no hay mucho que enseñar más que el techo. También este cuarto ya tiene el techo, pero está muy oscuro. Falta la luz. Pero ahorita les digo de eso. Y ya, ahorita, así se están viendo los arcos. Muy, muy bonitos. Y esta ya tiene la marquicena. Así se va a ver la de atrás también. Y sí, está quedando bonita. Y se me olvidó enseñarle, pero ya están haciendo la fosa. Ya están escarbando para la fosa. Lo bueno. Y dijo el albañil que va a estar muy, muy honda. Va a estar como de la puerta hasta abajo. Así va a estar de honda allí. Allí. Ok, les quiero... Ok, ahora les quiero explicar lo que va a estar pasando toda esta semana. Esta semana quiero hablar con el electricista. Y también el plomero, si así se dice, para que ponga lo que se ocupe para el baño, la cocina. So, esta semana quiero... So, esta semana quiero hacer eso. Ya me dieron un presupuesto de cuánto va a ser por la instalación de la electricidad. Y también lo que se ocupa para el baño. No sé cómo se dice, pero es el plumbing. Voy a ponerlo aquí como se dice en español. Entonces, todos los cuartos que se veían oscuros, como este que les enseñé, que está muy, muy oscuro, va a tener luz, lucecitas para que se vea más bien. También el baño se me hace muy oscuro. También el pasillo de aquí, de donde corre la sala, la cocina y donde está el comedor. Todos van a tener lucecitas por todo, como el walkway. Y cuando hablé con el electricista, me dijo que aquí va a haber una cajita donde puedo yo apagar y prender la luz. Como cuando no esté, la puedo apagar y nadie puede usar la luz. Y también lo mismo con la agua. Si quiero apagar la agua, la apago. Y allí va a estar la cajita. ¿Se acuerdan cuánto block había? Ya nada más queda el té pequeño para el techo. Y grava y arena, pero ordenaron más. Cuando me fui, el albañil ordenó más material. Están poniendo la tierra apenas para el piso. Y toda la tierra que están agarrando para el piso es de la fosa que se las enseñé. Que está allá atrás. Así va a estar de alto el piso donde llega ese pedacito. Todo va a estar así anivelado. Todo va a estar así anivelado. Pero está bajito todavía. Porque ahorita se están enfocando más en el techo. Y les está quedando muy, muy, muy bonito. Y ya es todo. Para el próximo video esto ya va a estar hecho. También esto, la fosa, cuando vean ya va a estar terminada. Y a lo mejor el piso. Pero ahí veremos. ¿Verdad, príncipe? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, pásame el teléfono. Así se mira de arriba, miren. Está feo, pero es un proceso para el techo. Y aquí estoy en la escalera. Bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Gracias por suscribirse y apoyarme. Los quiero mucho. Y también, si quieren updates de la casa todos los días, tengo un Instagram que pueden seguir. Aquí lo voy a dejar, por aquí. Si quieren estar al tanto de cómo va la casa. Bueno, ya me voy. Adiós. 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 Adiós.